¿Qué es la formación de los entrenadores? Y transformarlo a la nuestra porque es la mejor manera de evolucionar y de seguir mejorando como deportista. Siempre le digo a los niños o no tan niños la importancia de sacarse su carrera o sus estudios, de formarse. Porque ahora yo estoy viviendo una época deportiva en la que puedo vivir del karate, pero he pasado muchas épocas y no siempre es fácil poder vivir del deporte. Sin embargo, la vida es muy larga, la vida deportiva muy corta y hay que tener plan B. Yo me saqué dos carreras por grado, intenté formarme. Sigo formándome porque creo que el saber no ocupa lugar, es súper real. Y que esto tiene fecha limitada y después hay un camino súper largo que será más fácil cuanto mejor formados estemos.